Vengo a pedirte perdón, vengo contigo a llorar Vengo a darte la razón, porque yo te hice mal Yo fui el equivocado, yo fui el que nunca cumplí Yo soy un pecado, a sufrido por ti Vengo a pedirte perdón, vengo contigo a llorar No sigo a llorar, vengo de la razón, que no te hice nada, yo te he elegido un amor, yo te he redundado a cumplir, yo soy el peor del bando, yo soy el peor del bando, yo soy el peor del bando, yo soy el peor del bando. No sigo a llorar, vengo de la razón, que no te hice nada, yo soy el peor del bando, yo soy el peor del bando, yo soy el peor del bando, yo soy el peor del bando. No sigo a llorar, vengo de la razón, que no te hice nada, yo soy el peor del bando, yo soy el peor del bando, yo soy el peor del bando. No sigo a llorar, vengo de la razón, que no te hice nada, yo soy el peor del bando, yo soy el peor del bando. No sigo a llorar, vengo de la razón, que no te hice nada, yo soy el peor del bando. No sigo a llorar, vengo de la razón, que no te hice nada, yo soy el peor del bando. Gracias. 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 Hola, amigos, La Maquinaria Norteña. Bienvenidos a todos ustedes. Todos pueden haber escuchado la bonita música de nuestro camarada, Pepe Milagros y Chacales. Cuando toca la hora, La Maquinaria Norteña, claro que sí. ¡Qué, papá! El pensaje abonado, ándale, pues, hablando de los amigos, creo que sí. Pepe Tobar. Ándale, pues. ¡Vámonos con algo bonito, papá! ¡Ah! ¿La onda qué? La onda B. L. ¡Hace que puedes jugar! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a complacerle con el mensaje borrado! ¡Dígame, papá! ¿Cuál? ¡Pesadilla! De seguida a esta se le tocamos, papá. ¡Claro, no, sí! Ándale, pues. ¡Vamos a continuar! Ahí le va el mensaje borrado para las muchachas gritonas que están por aquí, por ese lado. ¡Cena! ¡Diviso! ¡Ándale! ¡Vamos a seguir! 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 Un mensaje de voz, no habrá un despedal, pero vengo hoy que me gustar. Hoy en mi despedón, para ti cuando te das, me lo veías conmigo. Hoy en mi despedón, para ti cuando te das, me lo veías conmigo. Hoy en mi despedón, para ti cuando te das, me lo veías conmigo. El oso ya no puedo, no voy a permitirlo Me voy a separar, a los cuales tu amor Hoy lo repito, es más fuerte mi orgullo Que tu veneno crea, como un veneno Tu mensaje está borrado, de finales ha archivado A mí desde mi corazón Hoy me despido, al que no esperas No veníamos conmigo